chicos muy buenos días bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud ya saben eso no es cierto a cuidarse siempre a estar protegidos no se vayan a olvidar no se vayan a descuidar conjuntamente con sus familias bien lo primero ya saben la fecha por favor la fecha del día de hoy siguiente el tema que estamos trabajando que es conscientes notables qué página vamos a trabajar la página 117 en este caso yo voy a hacer ya habíamos hecho unos ejercicios el día de ayer hoy vamos a hacer yo hago uno usted hace otro estamos de acuerdo chicos es la manera de trabajar no es cierto yo hago uno explico y usted hace otro de refuerzo bien qué literal elija qué literal quiere que yo haga a ver michelle me vas a ayudar qué literal voy a hacer yo del 4 sí la caja ya díctenme por favor 0,064 0,064 x elevado a la 6 a a la 6 listo menos 0,036 0,036 0,036 0,036 y a la 9 a y espérenme un ratito y a la 9 a dividido para y espérenme un ratito menos 0,036 0,036 y a la 3a y a la 3a y para estamos de acuerdo si bien vamos a ver algo importante que debemos acordarnos menos menos estable sí o no veamos nuestra tablita lo que hicimos ayer hay como extraer menos con menos kelly veamos nuestra tabla sí sí muy bien entonces aquí al establecer raíz cuadrada en este caso de 64 o raíz cúbica que vamos a establecer revisen por favor cuál será raíz cuadrada o raíz cúbica analicen analicen raíz cúbica muy bien listo chicos entonces aquí si nosotros analizamos analicemos primero el ejercicio si podemos porque es más con más listo siguiente que les dije analizamos esta parte como aquí está incluido cuántas veces tres veces no es cierto si en la raíz cúbica no tengo inconveniente recuerden lo que era raíz cúbica no se vayan a olvidar entonces qué es lo que hacía yo en primero copiaba igualito el denominador no cierto acuérdense copio igualito que sería a perdón 0,4 x a la 2 a x a la 2 a miren que menos 0,6 y a la 3 a copia igualito alguna pregunta hasta ahí chicos no profe ya luego no se olviden ya tengo el un término me falta el otro sí o no sí o no aquí es igual copio el primer término ¿cuál es el primer término? 0,4 x a la 2 a vean copia igualito pero recuerden recuerden que es el como es cúbica como es cúbica le resto 1 3 menos 2 ¿cuánto sería? 3 menos 1 ¿cuánto sería? 2 entonces aquí que va al cuadrado ¿no es cierto? sí recuerden que toda la expresión le pongo entre paréntesis más la multiplicación entre las dos raíces no se vayan a olvidar la multiplicación entre las dos raíces que es 0,4 x a la 2 a por ¿qué? 0,6 y a la 3 a recuerden 2 1 y ahí empieza el segundo término 1 más 0,6 y a la 3 a ¿y esto qué? elevado al cuadrado ¿cierto? sobre el denominador sobre el denominador el denominador 0,4 x a la 2 a menos 0,6 y a la 3 a ¿y qué tengo aquí? simplemente simplifico ¿y qué me queda como respuesta? 0,4 elevado al cuadrado sería ¿cuánto? 4 por 4 16 ¿no es cierto? y sería 0,16 0,16 x 2 por 2 ¿cuánto es? 4 4 a está el primero luego el segundo sería más 0,24 0,24 0,24 4 x a la 2 a y a la 3 a eso muy bien chicos muy bien excelente y aquí más 0,36 0,36 y ¿cuánto? y la corta 6 6 3 por 2 6 y la sexta 6 a recuerden que cuando tengo una variable no se vayan a olvidar cuando tengo una variable tiene un exponente y eso elevado a otro exponente ¿qué hacemos? multiplicamos los exponentes recuerden propiedades y eso sí recuerden las propiedades exponente de un exponente es diferente en este caso cuidado chicos si yo tengo esto 2 al cuadrado y esto elevado al cubo ¿qué debo hacer? multiplicar exponente de un exponente no se olviden eso chicos miren trabajaron tranquilamente en esto no se olviden aquí ¿por qué le puse al cuadrado? ¿por qué? recuerden cuando es cubo siempre le voy bajando ¿no es cierto? 1 ¿si estamos de acuerdo? ¿si estamos claros chicos? sí profe ¿ya? ¿alguna inquietud? verán esto chicos cuidado cuando tengo así exponentes póngale entre paréntesis póngale por favor eso trabajen siempre con el paréntesis con eso no se van a equivocar ¿estamos de acuerdo? ¿sí? muy bien sí profe ya ¿qué literal? a ver usted Kenley Kenley un literal literal E van a hacer el literal E o hago yo mismo a ver Kenley les ayudo con ese ¿ya? elijan después ustedes para que hagan otro literal ya que quede esto sumamente claro ¿ya copiaron esto chicos? ¿ya? muy bien irán copiando chicos los literales verán que tienen el cuaderno muy bien a ver por favor Wendy dítenme el literal E 0,01 Z al cuadrado a ver repítame 0,01 menos menos 0,01 ya Z al cuadrado listo más 0,25 W al cuadrado listo sobre ya 0,05 0,5 más 0,1 Z ya muy bien chicos ¿qué vamos a hacer? primero analizar si es que puedo o no puedo obtener el cociente notable más para más si puedo ¿no es cierto? más para más si puedo si estamos hay cómo extraer luego observo el denominador ¿cuál está primero? W y acá arriba en el numerador ¿cuál está primero? 2 2 no, no, no 0,5 W ¿cuál está primero? ¿la Z o la W? W eso entonces ¿qué voy a hacer? a ponerle en este orden si estamos entonces ¿qué me queda? 0,25 W al cuadrado menos 0,01 Z al cuadrado sobre 0,5 W más 0,1 Z analicemos ¿puedo extraer el cociente notable de eso? veamos en nuestro cuadrito nuestra tablita menos para más ¿puedo? no ¿no puedo? o si puedo si puedo si puedo vean la tabla chicos menos para más si puedo más para menos no puedo si estamos ya entonces chicos lo primero ¿qué exponente tengo aquí? 2 aquí ¿qué exponente tengo? 1 ya entonces ¿qué raíz debo extraer? la cuadrada eso listo chicos eso estamos trabajando muy bien entonces lo primero copio igualito el denominador 0,5 W más 0,1 Z listo por aquí extraigo la raíz del primero ¿cuánto es? 0,5 ¿no es cierto? 0,5 W pero aquí ya tengo el positivo ¿qué me falta? negativo negativo 0,1 Z si yo multiplico esto recuerde que es la suma por la diferencia si yo multiplico 0,5 por 0,5 me da 0,25 W por W W cuadrado listo ya está esa par sobre 0,5 W más 0,1 Z simplifico ¿y qué me queda como resultado? 0,5 W menos 0,1 Z Z recuerden los casos que habíamos indicado y los casos que habíamos visto ¿en dónde? en productos notables y se dan cuenta que nosotros llegamos a lo mismo chicos aquí para que no se vayan a confundir copio el denominador igual luego pongo pongo el primer término 2 menos 1 ¿cuánto es 1? aquí como ya no pueden recuerden que va disminuyendo el primer término siempre va disminuyendo el segundo término ¿qué va? subiendo eso aquí como ya no pueden quitarse más queda ahí y ahí aparece el segundo término vean todos trabajamos en ese sentido si es que es 3 aquí irá 2 1 listo si es que es 4 irá 3 2 1 si es que es 5 4 3 2 1 esos los exponentes ¿sí o no? ¿si estamos chicos? chicos ya y el segundo término usted sabe como dice segundo término aparece en el segundo lado en el segundo lugar y ahí en cambio el segundo término va aumentando eso es todo de esa manera ¿si se dan cuenta chicos? si profe ya muy bien usted va a hacer ¿cuál es? pongo a ver el literal f hagan el literal f f dicen ese ya ¿cuál otro? a ver usted elija ¿cuál quiere hacer? el c ¿cuál? el c ya hagan el c verán que ustedes eligieron el c muy bien hagan el literal c igualito primero tienen que ver el denominador ¿qué exponente tiene? comparan con el numerador y ahí dicen si es que es raíz cuadrada es raíz cúbica es raíz cuarta raíz quinta etcétera ¿no es cierto? dependiendo de eso no se vayan a olvidar recuerden que cuando tengo esto comparar los signos si es que puedo o no puedo extraer el cociente notable no se olviden chicos rapidito rapidito Gracias.